¡Aplausos! ¡Aplausos! Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y te quiero más que a nadie y te querré Y te quiero más que a nadie y te querré Y te quiero más que a nadie y te querré Y te serena como el cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Y te quise, te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si tú me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera De la forma en que tú quieres que te quiera